Joe Lingo, Day 746. Let's begin. Ana, te quiero hablar sobre el periodo más hermoso de mi vida. Fue cuando tuve a mi primer hijo. Ana, te quiero hablar sobre el periodo más hermoso de mi vida. Fue cuando tuve a mi primer hijo. Un momento en el tiempo. Me gusta recordar el periodo de mi vida cuando vivía en la playa con mi mamá. Recordar, mamá. Señor López, ¿le gustaría ver fotos de su infancia? Usted era un niño bueno. Señor López, ¿le gustaría ver fotos de su infancia? Usted era un niño bueno. Infancia. Payaso. ¿Le gusta esa foto de mi infancia? Había un pastel enorme y un payaso. Te puedo hablar de los años cuarenta porque estoy estudiando la historia de ese tiempo. Te puedo hablar de los años cuarenta porque estoy estudiando la historia de ese tiempo. Te gusta usar ropa de los años ochenta. Te gusta usar ropa de los años ochenta. ¿Te gusta usar ropa de los años 80? ¿Te acuerdas que este equipo ganó el torneo en los años 20? Yo no me acuerdo. No sé mucho de fútbol. ¿A Carmen le gustan los personajes interesantes e inteligentes en libros y películas de ficción? Los personajes. Personajes. Le hablo a Carla sobre los personajes de mi libro. Le hablo a Carla sobre los personajes de mi libro. Este periodo histórico no me interesa mucho. Este periodo histórico no me interesa mucho. ¿Qué periodo histórico te interesa estudiar? Le regalo a Claudia este diccionario histórico. Le regalo a Claudia este diccionario histórico. Te presto un libro sobre mi periodo histórico favorito. Te presto un libro sobre mi periodo histórico favorito. ¿A Ana le gusta el personaje principal en este libro? A Ana le gusta el personaje principal en este libro. A Ana le gusta el personaje principal en este libro. ¿A ti te gusta mirar? Mirar videos de su infancia. ¿A usted le gusta? ¿A usted le gusta ver videos de su infancia? Perfect lesson. Duolingo day 746 complete. Peque. ¡Gracias!